Entender que mi proceso era único y que tenía que dejar de compararme con los negocios de los demás fue clave para poder tener paz en lo que emprendía. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro video de YouTube. Estoy súper, súper contenta por este. Te voy a compartir una conferencia que me encanta, que di con muchísimo amor y donde te cuento el paso a paso de cómo crecí a tener un negocio de seis cifras. Así que ahí lo tienes. Yo creo que cuando le dije a mi mamá, Mamá, ya sé qué voy a hacer. Voy a ayudar a la gente a vestirse mejor. Fue cuando realmente tiró la toalla conmigo. Crecí en una familia súper tradicional, donde estudiar era una cosa seria. Entonces, mi hermano ingeniero con doctorado en Estados Unidos, mi hermana arquitecta con maestría. Y yo me llamaba la artística de la familia, ¿verdad? Porque me veían como, a esta niña ojalá que algún día alguien la mantenga, porque no va a hacer nada con su vida. Era mi lado artístico y sentía que nadie lo entendía. Y cuando estaba en la prepa y te toca hacer este examen de actitudes para ver qué vas a hacer con tu vida o qué vas a estudiar, me acuerdo que a mí me salía, se llama de casa. Era como, no había nada dentro de mis respuestas que tuviera una carrera posible. Y estuve a punto de estudiar leyes, pero me veía entrando a esa sala de juicio con mi look rosado, perfumada, y decía, creo que las leyes no son lo que me interesa de toda esta escena. Entonces, un día estaba en Mérida, en mi coche, y recuerdo voltear a ver y ver un espectacular enorme que decía, sumérgete en diseño. Y por primera vez, esto fue hace muchos años, habían abierto la carrera de diseño de moda. Y dije, wow, al fin hay algo que se parece remotamente a lo que me gusta, que es vestir la gente, la moda, cómo la gente puede verse mejor con la ropa. Entonces dije, esa va a ser mi carrera, es mi lugar, eso voy a ser. Hasta que se lo tuve que decir a mis papás. Y fue como, estás loca. Mi mamá cuando me llama por mi nombre completo, así de Nacerine, es como, te voy a regañar, ¿verdad? Entonces me dice, está bien Nacerine, haz lo que quieras. Y mi papá así de, pues bueno, al menos llego a tener quien me haga los dobladillos a los pantalones. Y yo, ouch. Ok, total que entré a estudiar la carrera, cuatro años de diseño de modas, salí, tenía mi título, todo increíble, y era como, ok, ya hice lo que me dijeron que se tiene que hacer para tener éxito, ya tengo este título universitario, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Y entonces, sin saber nada de negocios, porque en ese momento me di cuenta que en la carrera no te enseñan a ganar dinero, abrí una línea de ropa, que era lo único que se me ocurría. Entonces, durante la universidad trabajé un tiempo, de medio tiempo, en una tienda de ropa, y para mi tesis de diseño de modas tuve que hacer una colección de vestidos. Entonces dije, bueno, voy a ir con esta gente, dueña de la tienda, que ya me conoce, y les voy a dar mis vestidos para que me los compren. Y entonces llegué y fue como, pues mira, la verdad, nadie te conoce, no se viene, así que tú mételos y a ver si se venden. Si se venden, te los pago, si no, pues te los llevas a tu casa. Y yo, ok, eso nada, pues bueno. Metí los vestidos a la tienda y así fue como nació mi línea de ropa. Los siguientes cuatro años me desviví por esa línea de ropa, o sea, de pronto, cuatro años después ya tenía dos locales, no empleadas, asistente personal, y trabajaba muchísimo. Hice vestidos miles, colecciones, vestí influencers, muchísimas pasarelas. Y chistosamente, para empezar, mi familia ya me veía como cosa seria, ¿verdad? O sea, ya era como, ya esta niña, pues ya está haciendo algo con su vida. Y era la única persona de toda mi familia, cercana, extendida, y hasta mis ancestros, que había emprendido. Todo mundo era empleado. Entonces, me di cuenta muy rápido que no sabía hacer negocios. Mis amigas en fiestas, graduaciones y yo bordando vestidos, literalmente trabajaba de 7 de la mañana a 12 de la noche, si me iba bien, 2 de la mañana, o me quedaba a dormir en mi taller bordando vestidos que tenía que entregar al día siguiente. Muy joven, tenía como unos 23, 24 años para este punto, me sentía esclavizada, estresada, y tenía un sinfín de enfermedades que ni mi abuelita tiene hoy en día. Colitis, gastritis, lanigitis, faringitis, todo lo que acabó en itis, yo lo tuve infinidad de doctores y hospitales, hasta que un 24 de diciembre, estaba inflamadísima de la colitis, de que jurabas que tenía 6 meses de embarazo, y recuerdo no parar de vomitar todo el día, y mi mamá le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Llévala a urgencias. Entonces, nos fuimos al hospital y me dijeron, de aquí no sales, o sea, no sales o te va a reventar algo, ¿verdad? Entonces, me quedé internada en el hospital este 24 de diciembre, y recuerdo estar viendo el techo blanco y teniendo esta cosa aquí conectada en la vena, y decir, Dios mío, tiene que haber otra manera. No puede ser que esta sea mi vida, y nadie me dijo que de esto se trataba los negocios, porque si no hubiera sido ir empleada, como toda mi familia. O sea, no puede ser que esta sea la única manera, y fue como, por favor, dame una señal, dame algo que de verdad me estoy muriendo. Y bien dicen por ahí que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, y pasó exactamente así en mi vida. Un 22 de octubre del 2017, cuando estuve en un evento así, como estás hoy tú, fue mi primer evento donde hablaban de negocios en línea, y de cómo hacerlo, y entonces yo acompañé a Quique, porque él iba a ser ponente, entonces como que no puse mucha atención a lo que estaba pasando, hasta que tuvieron que llevárselo al backstage para ponerle el cablecito y todo, y me senté por primera vez a escuchar. Y entonces estaba una chica platicando de cómo había creado este negocio en línea, y cómo hacía postres saludables, y cómo ya estaba facturando 4 mil dólares al mes, 80 mil pesos mensuales, que para mí era una locura en ese momento. Recuerdo escucharle y decir, Dios mío, o sea, si yo ganara 4 mil dólares al mes, mi vida estaría resuelta, así sería millonaria. Y recuerdo estar sentada y decir, algo dentro de mí, dijo, algún día yo voy a ganar eso, algún día yo tengo que lograr eso, pero era como, esa esperanza que sientes, que no puedes ni decir en voz alta, porque qué oso que alguien lo escuche y luego no lo hagas, ¿verdad? O ni siquiera te das el permiso de decirlo por lo ridículo que suena en tu cabeza. Bueno, exactamente eso fue lo que me pasó. Y terminando la conferencia de Quique, salimos a una salita, y estaban como todos estos expositores hablando de un idioma que sonaba español, pero parecía chino mandarín, como el lead magnet y los webinars y la landing page y no sé qué, y yo así como, ¿qué es esto? O sea, este mundo del que nunca me había enterado. Y más allá estaban hablando de números que en mi vida había escuchado, que si el lanzamiento de millón de dólares, que si no sé cuántos miles de dólares en 24 horas, que si la estrategia no sé qué, y yo estaba sentada así como, o sea, este universo no sabía que existía y fue como, wow, súper intimidante. Obviamente para mí cuatro mil dólares era mucho, ¿verdad? Los millones de los que estaban hablando eran como, ok, y real, esto que está pasando. Y regresé a mi casa, ¿no les ha pasado? No lo sienten ahorita, no se sienten con esa energía, que salen de un evento, que escuchan gente contar, que te inspira muchísimo y sales como, vida, ya, lo voy a hacer, estoy inspirada, Dios, ábreme las alas. Y es como, ok, así salí de ese evento hasta que llegué al lunes a mi casa, a mi taller, a mis vestidos y a mi vida caótica. Y fue como, ok, todo sigue igual, pero algo dentro de mí sabe que hay otro camino y era exactamente el que quería tomar y como yo había escuchado en ese evento que el contexto y yo había visto a gente que ya hacía cosas, me había sentado a escuchar lo que estaban diciendo, dije como, claro, necesito encontrar a alguien que tenga una línea de ropa, que le vaya súper bien y que me pueda guiar un poco en el camino. Entonces, yo había modelado de chiquita y conocí al dueño de una marca que es muy famosa nacionalmente que vamos a llamar Grande por conservar su anonimato. El caso es que pude hacer una cita con el dueño, me senté con él y le dije como, pues cuéntame cómo es tu día, qué es lo que haces, cómo creciste, esta marca, o sea, como que quiero saber pues qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor, más libre y poder escalar este negocio. Realmente lo que quería era trabajar menos, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que me dijo, como que me empezó a explicar y me empieza a decir que tengo que comprar más máquinas, contratar más gente, básicamente montar una maquiladora y yo así, salí con unas ganas de vomitar que dije, no puede ser que este sea mi futuro. O sea, no gracias, no quiero hacer eso. Me empecé a sentir súper frustrada, estresada, más de lo normal porque ella sabía que quería dejar de hacer esto pero no sabía dónde ir y era como por primera vez pensé y me di la oportunidad de decir y si cierro. Total que estoy enferma, no es tan rentable esta onda, no tengo vida, libertad de ni un tipo. Cometí el error de decirle a mi familia y a mis amigas y fue como estás loca, todo lo que te ha costado, habían visto el trabajo enorme de desveladas, etcétera, y fue como estás loca, estás tirando la toalla, te estás rindiendo y yo así, ¿de por qué nadie me entiende? Y recuerdo hablar con Quique durante horas y era como llanto, no sé qué hacer, un duelo horrible y me decía Bernace, respira, cálmate. ¿Qué pasaría si tuvieras tu agenda todo un año lleno de vestidos y cobraras lo que quieres, así 2.500 dólares por vestido? ¿Estarías feliz? Y yo así como, ¿feliz? Que hacer negocios se trata de hacer dinero, no de ser feliz, ¿verdad? Pero la primera vez que alguien me preguntaba si estaría feliz y yo así como, no, feliz, no. Y me dijo, inténtalo, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, lo intentas y no te gusta, regresas, total ya sabes hacerlo, pero qué horrible quedarte con el que hubiera sido. Qué horrible quedarte con el que hubiera sido. Y así como, ok, me armé de valor y dije, está bien, cerramos. Para diciembre, un mes después de ese evento en noviembre, dije, ya, cierro línea de ropa, no vuelvo a agarrar vestidos, claro que tenía unos de compromiso porque tu vestido novia lo agendas mucho tiempo antes, ¿verdad? Pero fue como, no vuelvo a agarrar vestidos, cierro, liquide gente, te despedí gente que ha sido las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida y fue como, bye. Nada más que no pensé que iba a ser después y fue como, ok, ¿y ahora qué hago? Ya había estudiado aparte de moda algunas especializaciones en asesoría de imagen que era muy nuevo para este punto en México y en el mundo en general y fue como, ok, voy a ser asesora de imagen y entonces empieza este de angelito y diablito, no sé si les ha pasado que empiezas a jugar este ping pong en tu cabeza de sí, súper bien, te encanta, vistes a todas tus amigas, te sale súper bien, total que ya lo estudiaste y el diablito así de estás loca, nadie paga por eso, ¿cómo crees? ¿sabes? como que se empieza a comer a la otra voz. Bueno, tuve esta batalla mucho tiempo, me da muchísimo miedo pensar que y si a nadie le gusta y si me odian y si esto no les sirve, ni siquiera es que me daba miedo no vender, es que realmente me daba miedo exponerme y que sea como, o sea, ¿qué es eso? ¿sabes? como el rechazo de la gente. Volví a decir solo a mis papás, ¿verdad? por alguna extraña razón y me acuerdo que mi mamá me dijo, estás loca, nadie te va a pagar por eso y mis amigas que claro, ya conocían aquí que era como, ay Nace, o sea, no tiene sus seguidores, o sea, él es un unicornio, como no creas que te va a ir así, no creas que puedes tener esos resultados, ni siquiera como que puedes cobrar tanto por eso, o sea, no te hagas expectativas y es que eso pasa cuando compartes cierta información con el contexto incorrecto y bueno, al final dije, no voy a escuchar esto, yo ya sé lo que quiero hacer, ya voy a escuchar gente que sí tiene lo que quiero tener y entonces dije, ¿qué puedo hacer para empezar? y fue cuando Quique me dio esta idea que les contó ayer de agarrar gente que pudiera ser mi conejillo de indias, ¿verdad? Entonces yo tenía que probar esta metodología y dije, ok, vamos a agarrar estos conejillos de indias y me dijo, a ver, vas a poner un anuncio en Facebook, le vas a meter 10 dólares o lo que sea, vas a decir que regalas la asesoría de imagen a cambio de testimoniales, entonces dije, ok, anuncio en Facebook, perfecto, escribí mi anuncio, metí como 10 dólares, lo lancé a Facebook y 24 horas después, cri, cri, yo sé, estoy regalando la asesoría de imagen, o sea, como que nadie me contestó, le hablo a Quique, Quique, ya puse el anuncio y nadie me ha contestado, ¿ves que esto solo a ti te funciona? Mi mamá tenía razón, o sea, no me va a funcionar, nadie quiere asesoría de imagen, o sea, ¿cómo? Y me dice, nace tranquila, a ver, cálmate, mándame tu anuncio, yo vivía en Mérida y la México, ahora le hago un screenshot, se lo mando por WhatsApp, y me dice, ah, y yo, ¿a qué? y me dice, es que tu copy, y yo, ¿qué tiene mi copy? Le dije que le regalaba asesoría de imagen, y bueno, me dijo, no, hay que mejorarlo, y entonces, me ayudó a escribir un copy, que aquí está, que decía, ¿qué área de tu vida se beneficiaría más si decidieras hacerte un cambio de imagen? Y si tuvieras la oportunidad de tener asesoría con una experta, completa y totalmente gratis, ¿te comprometerías a hacer ese cambio? Hola, bienvenida a mi mundo, soy Nasa Lavalle, diseñora de modas e imagen personal, y hoy estoy buscando un grupo pequeño de chicas, decididas a cambiar, a quienes les voy a dar una asesoría de imagen completa y totalmente gratis para empezar mi año, ayudándote a hacer la mejor versión de ti. Pero no te creas, yo también gano. ¿Cómo? Estoy estrenando un nuevo servicio de transformación e imagen, mucho más profundo de todo lo que he hecho antes, y quiero a las candidatas perfectas para estrenarlo. Quiero evitarte toda la prueba y error que pasamos las mujeres a la hora de querer cambiar nuestra imagen y así ponerte en la dirección correcta desde el principio. Pero en serio, ¿es gratis o hay algún truco? Totalmente, no te va a costar más que tu decisión y tu compromiso de crear una imagen increíble. Podría ser la candidata perfecta, escríbeme y platicamos. Pero decígete pronto que los lugares para agendar la entrevista son muy limitados. Mándame un mensaje y vemos cómo puedo ayudarte a verte impactante, radiante y lista para enfrentar el 2018. Y yo así, el hombre ni se viste bien y sabe vender de imagen. O sea, ¿cómo? Bueno, para el caso que en eso saco el anuncio con otros 10 dólares y me empiezan a llegar muchísimos de meses. Y yo, esto es magia, muchísimos mensajes. La gente quería, acabé como contestándole a 70 mujeres para 10 dólares que había metido. Pues filtré un poquito por mensaje, al final entrevisté a 35 personas, entre Zoom y en persona porque algunas eran de Mérida y me acabé quedando con seis finalistas. Y fue como, ok, yo tengo esta gente, quieren que experimente con ellas, buenísimo y las voy a grabar. Entonces, probé con ellas mi metodología y eso me ayudó para muchas cosas. Uno, para sentirme segura de lo que estaba haciendo, para darme cuenta que la gente quería que la ayuden a vestirse y también para tener testimoniales que es algo bien importante. No es lo mismo que tú salgas a decir qué fabuloso eres y que tu producto o servicio es el mejor, a que puedas mostrar a otra persona que está hablando de lo maravilloso que es tu producto o servicio y que de cierta manera puedan ver un poco su proceso. Entonces, regala tu producto a cambio de testimoniales si es que todavía no los tienes. Bueno, para marzo, abril del 2018 fue que di esta asesoría con estas seis chicas, aprendí muchísimas cosas y para mayo ya empecé a compartir contenido en redes sociales. Todavía no era muy normal que la gente hablara en cámara y a mí me daba un pavor hablar en cámara. Entonces, nada más subía mis looks y era como texto, así como dando tips en texto, pero bueno, mínimo empecé a compartir en redes sociales y para junio ya habían pasado cinco meses de que cerré mi línea de ropa y claro que el dinero que había tenido de guardadito de que cerré mi línea de ropa para junio ya se había acabado. Entonces, recuerdo estar en el coche con Quique y yo me acababa de mudar a Ciudad de México en mayo, hace un mes y pues estábamos como descubriendo esta dinámica de pareja y ya vivíamos juntos y yo iba al súper, ¿no? Era como parte de mis tareas. Entonces, me acuerdo que iba al súper una vez y como que estaba hablando con él de que voy al súper, compramos esto y tal y me dice, pues ve ya y me dices cuánto es y yo así como, o sea, yo lo pago y fue como, ah, ok. Y estamos en el coche sentados y en eso me acuerdo que me puse a llorar horrible y me dice como, ¿qué te pasa? Y yo así como, no tengo dinero para ir al súper, o sea, no te lo puedo prestar para que luego me lo pagues, ¿verdad? Y me sentía súper frustrada porque dije, ¿cómo me quedé sin dinero? O sea, yo era la emprendedora a la que tenía dinero de las amigas, o sea, ¿qué hago? Y Marco que me dijo, ya te dije mil veces que hagas un webinar, ¿por qué no has hecho un webinar? Y yo así como, porque me da miedo, me da miedo hacer un webinar con trabajo, subo historias a Instagram, ¿verdad? Entonces, sentí muchísimo esa presión y yo soy de esas personas que se tiene que poner en una situación que la comprometa porque si no, no lo voy a hacer y le dije como, está bien, voy a hacer mi webinar. No tenía dinero para la publicidad, cabe aclarar. Entonces, dije, yo no sé cómo, pero voy a hacer ese webinar y me acuerdo que era como una semana después y le puse la fecha así de 6 de junio. Una semana antes estaba pasando esto y le dije, la siguiente semana lo voy a hacer ya, no sé cómo, pero lo voy a hacer y era 6 de junio del 2018 y tres días estuve así metidísima en mi computadora planeando el webinar, así estudiando webinars de Kike a ver cómo era la técnica y el mapa y la chingada y ya como, ok, hice mi webinar como Dios me dio a entender y en eso me habló a mi mamá y me dice, ah, hola, cómo estás, y yo bien y me dice, oye, ¿qué crees? Acá de vender una de tus máquinas porque claro, yo todas mis máquinas de la línea de ropa pues las puse a la venta y yo, ay Dios mío, ahora sí voy a tener que hacer el webinar. Dije, ok, ya tengo el dinero para la publicidad, compré la publicidad, puse el magnífico anuncio que ahora sí yo escribí que igual como Dios me dio a entender en el copy porque ya me habían dicho que tenía que aprender a escribir persuasivamente y bueno, estaba en la práctica y llega el día y te juro que yo nunca en mi vida había estado tan nerviosa hasta ese punto, me temblaba el cuerpo, estaba fría, dije, ojalá me empiece a vomitar o me voy a un paro cardíaco para que ya no tenga que ir a hacerlo, ¿sabes cómo estaría mejor? Total que, pues empezó, puse on, empecé a hablar, llegaron seis personas, tres eran mis mejores amigas, una era Quique, y dos humanos que no tenía nada mejor que hacer con su vida en ese momento y ¿cuánto creen que vendí? Así honestamente. Ay, qué poco, creí que iban a decir que no vendí nada, la verdad, no vendí nada, primer webinar. La siguiente, claro, lo bueno de esto era que ya me habían dicho que era normal que no venda al principio, yo ya sabía que no iba a vender, que era para practicar, que era para perder el miedo a hablar, la cámara pase, o sea, hice un picho horrible de que, ay bueno, tengo un curso de imagen, hay cualquier cosa, me escriben, ¿quién te pregunta? O sea, sabes, como súper rápido, entonces, ya sabía que no iba a vender y para mí fue un logro hacerlo, como que terminé y dije, ok, no vendí nada, pero ya perdí el miedo, no me morí, no pasó nada, no está tan grave la cosa, ok, como que se me sentí súper orgullosa, la siguiente semana hice, segundo webinar, no vendí nada, la siguiente semana dije, no pasa nada aquí, somos persistentes, tercer webinar no vendí nada y para mi cuarto webinar tuve una venta de 250 pesos y dije, bueno, alguien compró, o sea, mínimo alguien ya pagó por esta cosa, y fue como, ok, quinto, sexto, seguí haciendo todas las semanas webinars en vivo, ya nunca dejé de vender y para los cinco meses, esto fue en junio, ya para noviembre del 2018, ya había practicado tanto el webinar y tanto el curso porque yo hacía webinar en vivo los martes y los sábados daba el curso por Zoom, entonces ya había dado suficientes cursos, escuchado dudas, que eso se los recomiendo un montón, si quieren hacer un curso en línea, primero dalo en vivo para que puedas sentir a la gente, ver qué dudas tienen y entonces puedas mejorar, o sea, cuando grabes algo ya esté muy listo, ¿sabes? entonces en noviembre ya tenía mi curso en línea, listo y grabado y para diciembre de ese año me fui a Mérida de vacaciones y por primera vez alguien en Instagram me escribió, ay, ya vi que estás aquí y haces asesoría e imagen, ¿cuánto me cobras? y yo así de, no lo sé, pues ya, cerré, o sea, le puse de que 300 dólares, lo mandé y fue así como, no me va a contratar, o sea, porque me ha dado pánico cobrar 300 dólares, ¿verdad? en ese momento, entonces me dice como, sí está bien, ¿a dónde te deposito? y yo, ¡wow! 300 dólares, perfecto, le fui a dar la asesoría que fue presencial, tres días y me di cuenta que era súper cansado entonces tenía que empezar a cobrar más, pero bueno, estuve muy contenta, me encantó, otra persona pagó por eso y para noviembre del 2019, estaba en un escenario así, contando cómo había facturado mis primeros 5 mil dólares al mes, dos años después, y fue súper poético, gracias, fue súper poético porque fue noviembre, exactamente dos años después, de que yo hubiera estado en un evento así, sentada, escuchando cómo alguien había facturado cuatro mil dólares y me dije dentro de mí, algún día esa va a ser mi realidad, algún día voy a poder lograrlo, entonces fue como increíble esa conferencia, estaba súper nerviosa también, pero bueno, me encantó, al día de hoy mi asesoría presencial cuesta cinco mil dólares y tengo la fortuna de decir si quiero o no quiero, tengo ganas o no tengo ganas de venderla, tengo múltiples cursos ya grabados y listos para vender y tenemos más de 10 mil alumnas en más de 40 países del mundo y es como, wow, ha sido una locura y un camino increíble, mi facturación pasó de cero a 50 mil dólares al mes y fue como, ni siquiera me imaginé que esas cantidades de dinero podían existir, que no todo ha sido bonito, han sido los siete años más increíbles, pero los más retadores de mi vida, me acuerdo la primera vez que estaba sentada, ya vendía un poco, como que todavía no me iba tan bien, pero como que ya tenía ventas y todo, entonces estaba sentada y estaban algunos de las masterminds de Quique de ese momento y una de las chavas, María Montemayor, justo me dice como, oye Nace, ¿y por qué no agarras 500 dólares? Los metes a publicidad de tu webinar, este webinar que yo iba yo haciendo mucho tiempo y a ver qué pasa, o sea, es más, olvídate los 500 dólares, así como, que no existen en tu mente y yo muy cool, así de, ah mira, y por dentro así de, what? O sea, 500 dólares para dos horas de un webinar en publicidad, como, no hay manera, o sea, para mí 500 dólares era muchísimo, era como, ¿cómo voy a hacer como que perdí 500 dólares? ¿Me entiendes? Pero me metió en la cabeza esta idea de, claro, tengo que expandirme, o sea, como que invertí a poquito y como que está en mi zona segura con los webinars y dije, ya, chingues madre, 500 dólares, ya está, que se me olvide, no pasa nada. Ya no me ponía nerviosa al hacer webinars, pero en ese webinar estaba especialmente nerviosa porque sentía que tenía algo que perder. Entonces, llego al webinar, ok, empieza y aprendí ahí una lección muy grande. Empiezo el webinar y empiezo a enseñar y los tres tips para no sé qué, ¿no? Que vas posicionando tu oferta como quiera para vender al final. Entonces, alguien pone en los comentarios, esto es una estafa, les van a querer vender al final, solo es un comercial largo y yo así de bloquear, bloquear, porque no tenía equipo de trabajo para ese momento, ¿verdad? Entonces, entre que hablaba y vi a los comentarios y yo me paniqué y bloqueé a la persona. Pues no sé cómo carajo le hizo, entra de otra cuenta y me acaban de bloquear, que es una estafa y yo, ay, Dios mío, mátame, o sea, ¿por qué tenía que ser en este webinar? Y yo así como, ok, la volví a bloquear o no sé qué hice y llego ya a punto de dar la oferta y se cae la pinche plataforma. Webinar Jam se cae, se apaga el webinar y yo me quedo paralizada enfrente de la computadora, fría, así como, por favor, dime que no me está pasando esto. O sea, respirando, no di la oferta, en efecto, dije, ya perdí los 500 dólares, gracias María por darme la fantástica idea de perder 500 dólares. Y fue como, ok, le hablo a Quique, histérica, porque aparece un mastermind en Brasil o no sé dónde, y yo así, Quique, perdí 500 dólares, se apagó, no funcionó la plataforma, o sea, quiero morir, no manches, o sea, ya valí, ves que no voy a poder escalar mi negocio, eso solo a ustedes les funciona, esto no sirve, ya llegué en techo de cristal, así como, me dice, a ver, cálmate, y yo, cálmate tú que tienes millones de dólares en tu cuenta, y yo, ok, me dice, mira, agarra toda la lista de correos que se inscribieron, mándales un mail, vuelve a hacer el webinar mañana, lo vuelves a hacer, se los da lo que lleguen y haces la oferta, y yo es como, ok, te voy a hacer caso, porque tú tienes dinero, entonces, bueno, mandé el mail, hice el webinar al día siguiente, y acabé recuperando los 500 dólares, entonces, me sentí tranquila y todavía gané un poco más, he vivido mucha crítica en redes sociales, al final, claro que no es fácil empezar, no te voy a decir, ay, es que a todo mundo le va a gustar tu contenido, nadie te va a comentar nada, todo mundo se siente valiente detrás de un teléfono, entonces, claro que me decían, esa blusa como que ya la usaste mucho, ¿no? Esos zapatos como que van a caminar solos y ya pues son los que tengo, o es que te digo, no tenía mucho dinero para comprar ropa en ese momento, mi mamá me hablaba así de, oye, esa palabra que dijiste no me pareció, como que no estás comunicando bien, y yo, tú ni hablas en cámara, o sea, está bien, o sea, mis amigas así de, la gente está diciendo que qué te crees, porque Mérida es así, todos se conocen y todos se opinan, entonces, está diciendo que qué te crees influencer o que por qué estás subiendo contenido, ¿sabes? Y yo así como, ok, respirando, me dio muchísima desesperación por no tener ropa, porque claro que vendes imagen y quieres mostrar como, mira qué cool me he visto, pero pues, tenías poca ropa, entonces, dije, cómo puedo hacer de este problema que estoy viendo enfrente que sea un reto para resolver y esa es una de las mayores habilidades que tienes que tener como emprendedor, cómo puedes volverte experto en resolver problemas, entonces dije, mira, voy a ir a la tienda, armaba looks súper padres, me metí al probador, grababa mis videos, salía de la tienda, dejaba la ropa y me iba, y entonces empecé a hacer videos en los probadores de las tiendas y a la gente le gustó muchísimo, literal los grababa, le ponía voz en off y empecé a hacer contenido súper padre y también desarrollé una habilidad impresionante para sacarle el máximo provecho a una prenda, entonces me volví experta y súper creativa en cómo puedo usar esto mismo de diferentes maneras para diferentes cosas, lo cual dos años después se volvió uno de mis cursos más vendidos, gracias a ese problema que vi como un reto y pude desarrollar la habilidad, entonces cómo puedes ver los retos que tienes hoy en día como futuros generadores de dinero para tu negocio y futuros problemas que resolviste que algún día puedes también vender y enseñar a la gente a resolver, obviamente he tenido múltiples breakdowns y creo que no voy a dejar de tenerlos, si crees que llegas a un punto de facturación y dices ya la hice, aquí me acuesto, no pasa nada, ya nada me va a retar, estás muy equivocado, vas a seguir teniendo breakdowns todo el tiempo, ya no vas a hacer cómo llegar al siguiente nivel, breakdown, encuentras la manera, entonces eso no te va a dejar de pasar, había muchísimas marcas al principio que no querían trabajar conmigo y así como, pero te juro que la gente me quiere en mis redes y yo tenía como cinco mil seguidores y era como, de verdad si me hacen caso y no me pagues, o sea, dámelo y lo muestro y era como, ay no, o sea, sabes, como no me pelaban y ahorita tengo la fortuna de decir no gracias, no gracias, no gracias, porque empecé a valorar muchísimo las cosas que genuinamente recomendaba y me di cuenta que la gente lo iba a comprar, entonces no puedo recomendar algo que no me gusta y mi palabra se volvió como muy poderosa y hoy sé que si yo saco algo la gente de verdad lo va a comprar, entonces literal una marca me escribió de lujo, famosa y me dijo como, escoge 50 mil pesos en nuestra tienda, como te lo regalamos a cambio de historias y reels y entró a la página y dije, no me gusta nada, o sea, no, bye, sabes, es como mantenerte fiel a lo que eres. Otra de mis lecciones más grandes fue que hace seis meses recibo una llamada, ya tengo un contexto donde la gente invierte y diversifica, ¿verdad? Entonces recibo una llamada así como, se cayó la inversión y yo, ¿cómo que se cayó la inversión? Inversión de yo tengo 50 mil dólares, ¿verdad? ¿Cómo que se cayó? Sí, pues el güey se pelo con el dinero de todos, fíjate, hay muchas demandas y todo, entonces vamos a meter la demanda y yo así, de que me quería un paro cardíaco y dije, no puede ser, algún día alguien me dijo, si quieres ser millonaria tienes que acostumbrarte a tener problemas de millonarios y los millonarios pues también pierden millones y yo, ok, está bien, eso fue en enero 2024 y poco tiempo después fui a uno de los masterminds en los que estamos en Las Vegas y recuerdo estar sentada con una señora que había vendido su compañía en un billón de dólares y era como otra vez en un contexto que me estira y estábamos platicando y no sé cómo salió el tema, el caso es que me dice que había perdido tres millones de dólares y yo así, y yo quejándome de mis 50 mil dólares y fue como wow, o sea, gracias otra vez a ese contexto fue como que dije, ok, ¿puedo ver el problema como un problema o puedo verlo como una oportunidad para ver por qué me está pasando esto? Y ese mismo enero regresé de ese mastermind y estaba planeando un lanzamiento que tenía de uno de mis cursos y fue el lanzamiento en el que más me metí en el proceso en el que dije, a ver, el marketing tiene que estar perfecto, o sea, genuinamente le puse todo el esfuerzo y tiempo y en menos de un mes recuperé lo que había perdido en esa inversión y fue como otra vez me enfoqué y otra vez gracias a que alguien me hizo ver que no era tan grave la cosa fue que pude estirar mi negocio porque hasta ese punto no habíamos llegado a los 50 mil dólares de facturación mensuales y fue como rompimos ese techo de cristal gracias a que me robaron un millón de pesos y fue como gracias, ser humano, ojalá te vaya bien con ellos y me enseñaste que al final el saber hacer dinero y saber usar tu voz para monetizar eso es algo que nadie nunca me va a poder quitar así que para no alargarme ahí te van mis cuatro mejores consejos que he aprendido a lo largo de estos años uno, la proximidad la proximidad para mí fue clave clave yo no estaría ni pensando que existe la posibilidad ni de ganar los cuatro mil dólares que algún día vi hace años en un evento si no hubiera estado en un contexto en el que lo estaban haciendo en el que lo estaban ganando cada vez que tuve breakdowns cada vez que no sabía cómo hacer algo tenía gente a mi alrededor que me decía así se hace yo ya lo hice intenta esto invierte esto que me estiraba si no jamás hubiera logrado nada de eso entonces genuinamente tu contexto se vuelve tu realidad ahorita estoy en masterminds con gente que yo había visto en ese evento en el 2017 un mastermind que me cuesta veinticinco mil dólares al año recuerdo que la primera vez fue como pasa mi tarjeta ya está ya está lo puse a tres pagos porque aparte para ese momento cuando entré veinticinco mil dólares era como wow sí que me está estirando este mastermind y al final me ha encantado súper multiplicado ese dinero me volví a inscribir y ahora pago veinticinco mil dólares cada año y me encanta y estoy con gente que factura mucho más y me acostumbro a ponerme en un contexto donde trato que mi negocio siempre sea el más chiquito para poder estirarme y saber que hay otras realidades que genuinamente son posibles luego me fui a una certificación este año en Canadá de un tema muy específico de imagen de estilos universales y era la única mexicana ahí fueron tres días que me costó dos mil dólares la certificación sin contar vuelo etcétera y dije como wow o sea qué bendición que pueda pagar esto pero te lo digo porque soy la eterna aprendiz no va a llegar un monto de dinero donde digas ya aquí dejo de aprender ya aquí ya no hago nada ya aquí sé qué hacer porque cada vez que quieres ir a las seis cifras y luego a las siete y así vas a necesitar un nuevo contexto que te muestre cómo llegar porque llegar a las seis no es lo mismo que llegar a las siete entonces constantemente sigue aprendiendo este fue justo el de las vegas de enero que fuimos este año que no sale ahí pero bueno había una foto muy bonita de las vegas ah bueno ajá que fuimos a ese máster en donde conocí a Lori que es la que perdió tres millones de dólares y muy tranquila me lo dijo y también me ayudó a expandir mi contexto una vez más ahora hacemos lanzamientos invierto 20 mil dólares por lanzamiento y ya ni siquiera me da ansiedad porque veo que gente lo hace porque gente en mis masterminds lo hace porque al final yo cada vez que invierto eso lo multiplico por mucho más entonces perdí el miedo de invertir tanto dinero en publicidad este es otro punto que me ha ayudado un montón vuélvete experto en antojar tu producto o servicio experto en antojar tu producto o servicio me he vuelto experta en agarrar las objeciones más grandes de mi servicio y volverlas contenido tienes que conocer tanto a tu audiencia que agarres esas objeciones y digas ¿cómo te voy a mostrar que esa objeción es una objeción? o sea que no es real que es un pretexto que estás poniendo en tu cabeza y claro que en mi tema la objeción más grande es el peso cuando baje 15 kilos entonces me voy a ver bien cuando me vea de cierta manera cuando tenga cierta talla yo lo sé perfecto porque llevo años escuchándolo entonces tuvimos esta idea de que empecé a hacer videos con otras personas porque claro que la gente también tenía la objeción de tú estás flaca a ti y todo se te ve bien entonces dije ok voy a hacer dos cosas una voy a mostrar como no todo se me ve bien y dos voy a mostrar como gente con otras tallas se puede ver increíble entonces hago videos de este tipo y vean un corte en dos tipos de cuerpo por ejemplo un halter y un halter a su tipo de cuerpo el halter le favorece a ella le favorece de la cintura para arriba resaltar esta parte que es la parte chiquita de su cuerpo y a mí al revés a mí me favorece no resaltar la parte de arriba porque vean como me veo muy grande acá muy chica acá que es lo que platicábamos entonces skinny con halter es como lo peor que puedes hacer a mi tipo de cuerpo pero a ella vean como el halter le queda súper bien y con un pantalón que favorece es como mismo corte pero es que no a todas nos funciona lo mismo entonces hay que aprender y son los videos que más engagement tiene cuando puedes realmente romper una objeción a modo de video a modo de ve cómo te la estoy resolviendo y es fácil de verdad la gente conecta muchísimo este es otro que se hizo súper viral ha sido mi video más viral de toda la historia tiene 19 millones millones de reproducciones ese video pero no es un secreto no es algo que tú no puedas hacer es que simplemente me volví muy buena en romper objeciones sin antojar mi producto cómo puedo claro yo solo tengo un cuerpo verdad entonces cómo puedo mostrarle a las mujeres que no importa la talla te puedes ver increíble entonces cómo puedes agarrar tú tu producto o servicio y agarrar tus objeciones más grandes y volverlas contenido de verdad eso va a ser lo que más conecte con la gente y luego cómo puedes hacer anuncios todo a mí me ha funcionado muchísimo todo lo que es muy comparativo que la gente pueda ver cómo es la vida sin tu producto y cómo es la vida sin tu producto entonces vuélvete experta comparando y mostrando claramente los beneficios no los beneficios de mira qué bonito mira cuántos módulos tiene mira esto es como el beneficio real o sea como dice aquí que vende les hawai no les vendas el avión entonces por ejemplo este es uno de los anuncios también que más nos ha funcionado no les vendas no les vendas Por muchos años yo fui esa Al final, ¿por qué funciona? Porque la gente se identifica Y es como, ah, yo soy esa Ah, sí soy Ah, mira, yo soy esa, ¿sabes? Y entonces cuando te identificas de una manera incluso chistosa Es como que conectas mucho más con el contenido Luego, número tres Ser honesta y vulnerable es tu mejor arma Para conectar con la gente De verdad, no sabes cuánta gente me dijo cuando empecé Ay, es que vas a tener que salir súper arreglada en las historias Ahí siempre tienes que verte espectacular Es que tú como vendes imagen Entonces tienes que ser esta imagen perfecta todo el tiempo Y como que Dios me iluminó, no sé Pero como que tenía muy claro Que no podía ser alguien que no fuera yo Y no me sale aparte de alguien que no soy yo, ¿verdad? Entonces, como que dije, no O sea, es justo el estigma que quiero romper O sea, no todas las mujeres se arreglan todo el tiempo No todo el mundo está perfecto todo el tiempo También está sin maquillaje Es como no quería vender más esta idea inalcanzable De búsqueda constante de perfección Entonces, me volví súper buena siendo vulnerable Y fue como, me grabo en pijama Sal sudada, despeinada Me muestro en situaciones súper vulnerables Cuando la gente me dice Ay, es que tú todo el tiempo sales bien Ay, es que tú todo el tiempo te ves bonita Y yo le subo esto Es como, no O sea, no todo el tiempo veo bien Es ángulos, es luz ¿Sabes? Y como que le das un respiro a las personas de Ay, es como que te quitas esta presión La gente conecta mucho más No queremos ver a la persona perfecta Queremos ver como Incluso en storytelling Es de lo mejor que puedes hacer Este camino del héroe De cómo alguien mejora Cómo algo cambia Cómo también eres humano Muchas veces cuando hacemos contenido Queremos ser esta figura perfecta De, oh, mexicanos y mexicanas Y sabes, como súper serios Y al final La gente no conecta con eso Va a conectar con este verdadero ser Que eres tú Con todas sus perfecciones Y con todas sus imperfecciones también Y cuando las muestras Y tienes el valor de decir Así soy Si te gustas Si no me das un follow De verdad la gente conecta Mucho, mucho más Algo que me pasa es el cuerpo Por ejemplo Pues sí Tenemos este estigma De que a la gente Que está delgada Todo le queda bien Entonces todo el tiempo muestro Si me inflamo Cosas que no veo en las redes sociales Pero bueno Esta es la faja Vean cómo se me ve aquí Esto en mí no es normal O sea, se me ve Aquí La abuelita Pero si hago así El corte hace que ya no se vea tanto Y de frente mucho menos Es totalmente el corte No es que no exista Si me lo pego aquí está Pero Se disimula Cosas tan simples Sabes que puedas mostrar eso Que tú dices No me gusta tanto de mí O me siento insegura Porque no soy perfecta Ayer escuchaba que alguien Decía eso Como Es que no me siento tan segura De mi contenido De mi conocimiento No me siento tan perfecta En ese tema Pero es que nadie quiere la perfección Y la gente va a crecer contigo Algo que me pasó es que Gente que me sigue hace años Me dice como Guau, he visto tu crecimiento Y eso vuelve mucho más inspirador Tu historia Y hace que la gente también te quiera Comprar mucho más Entonces La vulnerabilidad Es tu mejor arma de conexión Estaba en un lanzamiento Este año Y así Lanzamiento Había invertido Creo que 22 mil dólares De publicidad Y estaba en pleno pitch Y en eso Sale un bicho negro Y yo así como Pero en vivo en la cámara ¿Verdad? Y sale el bicho negro Y yo odio a los bichos Y fui como ¡Ah! Y me empecé a pelear Con el bicho En plena venta Porque no lo podía evitar Estaba ahí el bicho ¿Sabes? Entonces Me acuerdo que terminó el pitch O sea Terminó ese día De lanzamiento Y siempre que acaba un día Me habla mi equipo enseguida Entonces me habla y me dice Nace Editamos esa parte Y yo Editamos esa parte Esa parte va a ser La que vamos a marquetear Para este día O sea Es lo mejor que nos pudo Haber pasado Ese bicho negro Entonces literal Subimos este video A Instagram ¡Oh my God! 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 Espérenme Necesito sacar esto Voy a sacar este bicho Con mi peine Ok Es una bicho negra Gigante ¿No por qué? Ahí estoy A ver Ya lo vi Espérenme Ahorita regresamos Literal eso pasó En medio de la oferta O sea Y fue como Ya me acostumbré Tanto a reírme De mí misma Que dije Si alguien se va a burlar De mí Voy a ser yo Entonces Editaron eso O sea Este pasó en O sea Lo editaron Para que esté más corto Para una historia Literalmente subí historias Seguido de Esta historia Yo con el peine Te perdiste Nuestro último Nuestro día 3 De reto Donde te cuento Ta 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 Ahí está el botón Para ir a verlo Claro que iba a utilizar Si no sabes cuántos views Tuve esa historia O sea Reacciones Todo el mundo Ja 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 No puede ser Me hiciste la noche Es como Que te burles de ti misma De pronto funciona ¿Sabes? Estoy grabando Se me cae el celular Me río No sé hablar Porque yo me trago mucho E invento palabras Y tengo un idioma medio raro Entonces Me digo como En la cámara Es que no sé hablar Este se me olvidó Ja 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 Me río Se me cae el celular Me río Sabes como que La gente conecta muchísimo con eso No trates de ser perfecto Todo el tiempo Y número 4 No te lo tomes personal Es bien importante Que no te tomes personal Tus resultados Al fin del día Si tú lograste las cosas o no Pero tú no eres tu negocio Tú no eres tus resultados Tú no eres tus likes Y entonces cuando subes un post Y nadie lo ve Nadie le da like Nadie lo comparte Nadie te compra Eso no quiere decir Que tú estás mal No quiere decir Que tú no eres suficiente No quiere decir Que no sirves para esto Simplemente quiere decir Que tienes que hacer algo mejor De pronto mejoras tu oferta De pronto mejoras tu anuncio De pronto analizas Qué fue lo que pasó Y puedes entender Cómo atacarlo Pero no tiene nada que ver contigo Cuando puedes eliminar tus emociones Por un momento Y no tomarte lo personal Entonces puedes accionar Analizar y repetir Así de fácil Toma acción Analiza qué pasó Y repite Y toma acción Y analiza qué pasó Y repite Es tan simple como eso Cuando puedes liberar tus emociones Y saber que no se trata de ti Se trata de que tú compartes Y tú sirves Pero no se trata de ti realmente Entonces Es cómo puedo mejorar esto Sin sentir que No valgo nada Porque nadie me dio like Porque va a pasar Que nadie te dé like Y al final Solo quiero decirte Que un día yo también Estuve ahí sentada En un evento Con mucha esperanza Y con mucha motivación Pero también con mucho miedo Con mucha incertidumbre Y no sabía Cómo rayos le iba a hacer Y regresé A ese cuarto Que ahorita va a salir En la pantalla Mini En esa casita en Mérida Donde dormía Con mis otros dos hermanos A una realidad Que todavía no era Como yo quería Pero algo ya había Diferente en mi mente Y era que Entendí Que la suerte No es para algunos Que la suerte No es al azar Que la suerte Realmente tú la escoges Y hoy en día La gente me dice Ay, qué suerte tienes ¿Cuántos seguidores? Ay, qué suerte tienes ¿Cuánto dinero? Ay, qué suerte tienes Te casaste Ay, qué suerte tienes Tu contexto Y Hay un dicho allá afuera Que es muy popular Que dice La suerte es cuando La oportunidad Se encuentra con la preparación Pero yo he visto allá afuera Mucha gente muy preparada Que ve la oportunidad Y no la toma Que ve la oportunidad Y no se atreve Que ve la oportunidad Y dice No, mejor luego Y si algo yo he aprendido De la suerte Es que La suerte sucede Cuando la oportunidad Se une con el valor Cuando tienes el valor De decir Sí Lo intento Lo hago Go live Vendo Salgo Me atrevo Ahí es donde Empiezas a tener suerte Mágicamente Entonces Como hoy Vas a empezar a tomar Decisiones En pro de lo que quieres Con valor Y ahí te prometo Que vas a empezar A tener mucha suerte Gracias Gracias